¿Qué diferencia hay entre mi muerte y el fin del mundo? ¿Realmente estamos vivos? Y si es así, ¿qué prueba hay de ello? Dame una prueba, demuestra tu vida. ¿El mundo no significa nada para mí? ¿Sólo se trata de una percepción? No, no solo es eso. Cuando llegue tu hora, mis recuerdos resonarán en tu interior. Hija, no es hacia dónde vas, Dorothy. Porque se trata de quien te acompaña. Se trata de quien te extiende su mano. De quien te apoya. Hay cosas que continuarán tras nuestra partida. El mundo y nuestros seres queridos. Eso significa que, si hoy muero, alguien más podrá vivir. Y eso es más que suficiente. Envuelve tu corazón con las llamas que palpitan de tu vida. Por los que están ahora y los que ya no están. Eres la última esperanza, Dorothy. SORT ART ONLINE LAST RECOLLECTION Narración completa en nuestro canal de YouTube el día 31 de diciembre. LAST RECOLLECTION